Aquí estás, debemos mover Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, obrando en mí Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, debemos mover Te adoblaré, te adoblaré Aquí estás, obrando en mí Te adoblaré, te adoblaré Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sentando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sentando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Así eres tú.